Un señor entra en una tienda de deportes, ve al dependiente y le pregunta ¿Tienen camisetas del Barcelona? El dependiente le responde Sí, por supuesto, ¿de qué la querías? ¿De jugador, de portero o de árbitro? ¿Por qué a Xavi Hernández no le importa tener al diablo dentro? Porque lo único que le importa es la posesión ¿A qué no saben que tienen en común el Barcelona y un Belén? Que los dos tienen muchas figuras, pero no se mueve ni una ¿Por qué a Xavi Hernández no le importa tener al diablo dentro? ¿Por qué a Xavi Hernández no le importa tener al diablo dentro? ¿Por qué a Xavi Hernández no le importa tener al diablo dentro? Gracias por ver el video.